Música ¿Cuántas veces hemos tenido en nuestras manos algún tornillo, un pedazo de metal o cualquier otro objeto y no sabemos que hacer con eso y simplemente lo desechamos? Pues estos objetos se transforman en esculturas en las manos del profesor Rigoberto Pinzón quien con su inventiva desarrolla piezas de arte popular utilizando solo material de reciclaje Luego de ejercer como profesor de mecánica en varias escuelas técnicas del país durante casi 30 años Rigoberto Pinzón fue jubilado y a diferencia de muchos, él no se dedicó a pasar su tiempo libre descansando pues colocó todo su empeño y creatividad a realizar estas interesantes piezas dignas de ser exhibidas en cualquier sala de exposición Bueno yo empecé con haciendo cositas de madera, inclusive en la escuela técnica donde yo estudiaba siempre los profesores necesitaban por lo menos hacer carteleras y siempre me buscaban haciendo cosas de mecánica para arreglar pupitres, cosas de esas Muy admirable el trabajo que hace y eso lo hacen los raticos que tiene libre pues que no tiene que llevar a los muchachos, a los nietos a la universidad, al colegio y bueno, en los ratos se ponen a hacer estos trabajos Yo tengo más o menos 15 años conociendo al profesor Rigoberto pero no 15 años conociéndolo como el artista que vamos a ver ahora o como el artista que estamos conociendo desde febrero para acá Él es mi vecino y siempre pues esa buena relación entre vecinos siempre fue muy amena, una conversación, un favor de parte y parte pero nunca en este ámbito de lo que es este ambiente pues artístico Obtuvo su título de bachiller y perito mecánico en 1959 realizó diversos cursos de formación profesional obteniendo más de 18 certificaciones enfocándose en su pasión la mecánica automotriz sin dejar de lado la vocación docente Los representantes, padres, representantes, todos tenemos que velar por la juventud Hay personas por lo menos que tienen sus hijos y no se les permite que hagan algo, además del deporte, además de esto, que hagan algo donde él se sienta cómodo, abrirles la mente a los muchachos, a la juventud Hay tantas formas como mantener a un joven educándolo en ese aspecto Nosotros somos personas que tenemos muchísimas cosas que hacen sin embargo se nos hace difícil porque quizás nos falta orientación nos falta alguien que nos oriente y nos diga cómo deben hacer las cosas Y bueno, yo quisiera que siguieran el ejemplo del profesor Él de su propia palabra lo ha dicho Yo quiero que la juventud sepa, pues que no todo es comprar que con material de desecho, con cosas que vemos en la calle, en el piso pues podemos hacer una gran obra Todo esto es material de desecho Los profesores han quedado encantados con cada una de las obras que ha realizado el profesor y ver con la gran imaginación que él cuenta Tornillos, clavos, aspas de licuadoras, bujías, rodamientos, pedazos de metal o madera cualquier cosa es apreciada por el profesor Pinzón Y lo que va pensando que va a hacer, entonces necesito esto y esto y busca Y si va por la calle se consigue unos tornillos, los está recogiendo, los mete en el bolsillo y llega a la casa con ese poco de material Debido a que hay cosas que para los alumnos han sido muy... o sea, son de escasa utilidad y él les ha encontrado un uso Cosas que él ha recogido, cosas que han botado, que él va y recoge de la calle o a los talleres donde él se dirige pues es todo material de desecho Yo voy a los talleres y pido, le digo a la gente, mire, no, ¿por qué vas a botar eso? Vamos a tratar, chicos, vamos a tratar de guardarlo, de utilizarlo para otras cosas En cualquier momento se utiliza ese tipo de material Vamos a lo que llama trabajar para el reciclaje Es satisfactorio ver su obra terminada pues a él, como a quienes admiran sus piezas artísticas le evoca los viejos tiempos llevándolos en un viaje imaginario hacia la infancia Bueno, para mí como guía me llamó mucho la atención el tanque de guerra y el tractor Para los niños se les ha fascinado mucho las motos también quedaron encantados con el tanque y con el helicóptero y muestran gran atención o interés hacia el ciclista A veces los muchachos se mandan a hacer algún tipo de trabajo y no saben cómo hacer Bueno, yo quiero que se fijen en este trabajo del profesor Rigoberto es un trabajo muy creativo y a la vez lo pueden hacer con poco dinero y con mucha creatividad Pues me siento contento, chicos, porque se ha hecho una labor Se hizo algo en vez de votarse y entonces ya tú puedes poner ese pedacito de cosita que usted votó sirve por lo menos para hacer reír a la gente sirve para, por ejemplo, para un adorno sirve para tantísimas cosas para obtener dinero si tú quieres vivir en eso Momentos relevantes de la historia contemporánea también son reflejados en las obras de Pinzón como es el caso del rescate de los 33 mineros de Chile Una de las ideas que ronda en la mente de este artista es convertir las calles de San Cristóbal y del Estado Táchira en un museo al aire libre siguiendo el ejemplo de las grandes ciudades del mundo En este país nosotros tenemos la oportunidad de hacer tantísimas cosas dentro de la ciudad que si es llamativo para la misma gente que nos viene a visitar viene a otros países a visitarnos y nosotros tenemos miles y miles de cosas y no lo material sobre todo y no lo podemos no podemos alorar, no podemos alorar eso en Colombia, en Cartagena hay un boulevard que tiene como cuadra y media, yo le calculo y ahí lo que son puras figuras gigantes, grandes están por lo menos unos zapatos bocacines que llaman que tienen como casi tres metros de largo los zapatos uno hasta se mete en los zapatos para tomar fotos Un deseo de enseñanza, de prevalecer y lograr un mundo mejor dando un buen ejemplo a la juventud es la pasión del artista Rigoberto Pinzón un héroe anónimo quien desea un mundo mejor y por qué no seguir su ejemplo la naturaleza lo agradecerá Las felicitaciones por todo este trabajo creativo que sigue así que estoy muy contenta, muy satisfecha con su trabajo y que estoy muy feliz por eso y que hay que recordar a toda la gente toda la amistad de que uno todos los días va aprendiendo todos los días algo aprendiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!